Esto es importante porque si tú te guardas en santidad Serás guardado de todo lo que ha de venir Cuatro, verso cuatro Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven Diligentes a otro Dios Entonces es terrible Eso va a ser en la gran tribulación No ofreceré yo sus libaciones De sangre ni en mis labios Tomaré sus nombres Yahweh es la porción de mi herencia Y de mi copa Tú sustentas mi suerte Y este verso seis me gusta mucho Yo les pedí hace mucho tiempo Cuando les empecé a ministrar la Torah Este verso seis subraya Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos Y es hermosa la heredad Que me ha tocado Tu herencia es israelita Aleluya Este verso les dije que lo subrayaron Cuando les ministré las dos casas de Israel Ya hace algunos años Vamos a leer otra vez el verso seis Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos Y es hermosa la heredad Que me ha tocado Verso siete Bendeciría a Yahweh Que me aconseja Aún en las noches me enseña mi conciencia Sí, aún en las noches A Yahweh he puesto siempre delante de mí Porque está a mi diestra No seré conmovido Se alegró por tanto mi corazón Se gozó mi alma Mi carne también reposará confiadamente Porque no dejarás mi alma en el cielo Ni permitirás que tu santo Tu catorce a corrupción Me mostrarás la senda de la vida En tu presencia de plenitud de gozo Delicias a tu diestra para siempre Bendito es Yahshu HaMashi Este es el salmo del día de hoy Y la frase que yo quiero La cita de protección Que yo quiero que anoten Es el verso uno Guárdame Oh Elohim Yahweh Porque en ti He confiado Bendito es el nombre Del Todopoderoso Tengo aquí Aquí mismo en la mesa Donde ministro Los libros Que una vez más Recuerden No se hace negocio Con todo esto No Este libro Es Cómo saber si es uno salvo Si tú quieres recibir este libro No tienes que mandar Más que un Whatsapp Y con mucho gusto Se te hace llegar No se peca Porque no se transgrede Shabbat Porque no estamos vendiendo Ni comprando Estamos dando la palabra Que es para eso Es el Shabbat Cómo saber si es uno salvo Porque si hay formas De saber si es uno salvo Este otro libro Es el libro De liberación demoniaca Todo tiene citas De la Biblia Todo está basado A la Biblia No son mis ideas Son las palabras De Yahweh mismo Liberación Este otro libro Es Pasos para ser un Talmid Un discípulo De Yahshua HaMashiach Pasos para ser Un discípulo De Yahshua HaMashiach Porque muchos Nuevos hermanos Dicen Bueno yo ya creí Y también hermanas Yo ya creí Roe Ahora que hay que hacer Aquí explico todo Aquí explico todo Según la Biblia Otro libro Que es hermoso Digo porque está sacado De la misma Biblia ¿Quién es Yahshua HaMashiach? ¿Quién es Yahshua HaMashiach? Él es el Padre Eterno Isaías 9.6 Él es el Todopoderoso Aquí explico Con mucho detenimiento ¿Quién es Yahshua HaMashiach? Y este libro Que está aquí Es Nosotros le llamamos El libro de la Keilah Pero vamos Es la misma Torah Aquí por ejemplo Explico Las dos casas de Israel Los pactos El nombre del Eterno Las fiestas del Eterno Este libro está en español Y aquí tengo También el libro De la Este mismo libro En inglés Para que tú que hablas inglés O bien si tienes conocidos Que hablen inglés Se los puedes regalar Te lo hacemos llegar Por medio de Whatsapp Todo el material es gratuito No se hace negocio Con la palabra Del Todopoderoso Esa es la encomienda Que me dio desde niño Hablo tal cual Desde niño Dar la palabra del Eterno Sin fines de lucro Bueno Quiero comentar Que el tema de profecía Del día de hoy Ya entro de lleno al tema Es un tema especial De profecía Esta profecía Pongan mucha atención No quiero que nadie se duerma Porque es muy importante Esta profecía Se ha muy mal entendido Por medio de grupos cristianos Tú que eres cristiano No te sientas ofendido Desde la década De los sesentas Y desde la década De los setentas Luego los ochentas Noventas Hasta llegar A estos años A este año 2020 Esta cita Estas dos citas Que yo voy a dar Se han muy mal entendido Con el arrebatamiento Te han dado a entender Que es el arrebatamiento cristiano Pero no Vamos a ver Que es totalmente Es un error Muy grave O sea Vamos a ver El profeta Isaías Por favor El profeta Isaías Y voy a ir Desglosando el tema Si tú quieres aprender Sobre el Natsal El Jarpazo Como dice en griego Pero Natsal Es en hebreo Que es el arrebatamiento Que si existe Porque está en la Biblia Te recomiendo ver Los cinco videos Del Natsal Así N-A-T-Z-A-L Natsal Que es el rescate Para los creyentes En Yahshua Mashiach Pero no tiene nada Que ver esta cita Te han Te han estado Informando mal Isaías 5 En Isaías 5 Vamos a buscar Isaías 5 Un segundo Isaías 5 Y el verso 29 Y 30 Pongan mucha atención Por favor Isaías 5 Los espero unos segundos Verso 29 Y 30 Muy bien Dice así Su rugido será Como de león Rugirá A manera del leoncillo Crujirá los dientes Y arrebatará Subrayen la palabra Arrebatar La presa Se la llevará Con seguridad Y nadie Se la quitará Verso 30 Y bramará Sobre él En aquel día Como bramido del mar Entonces mirará Hacia la tierra Y aquí tinieblas De tribulación Sorraya tribulación Y en sus cielos Se oscurecerán La luz Entonces decía yo Que en el cristianismo Es un texto Que no se ha entendido Bien Está muy mal Entendido Y están haciendo Creer a sus seguidores Que se trata Estas citas Del arrebatamiento Y eso es una gran mentira Lo tengo que decir Con todas sus letras Ahora El eterno Cuando venga Por su pueblo Por la novia No arrebata nada O sea No quita No es una presa La novia Porque dice Que es una presa Arrebatará la presa No Nosotros no somos Una presa Nosotros no somos Chacales No Nosotros Somos hijos Del eterno Entonces Aquí dan a entender Que en el verso 30 Ya la gente Estará casi casi En las nubes Flotando Y que van a ver La tierra Y va a haber tinieblas Porque es tribulación Pero no No tiene nada Que ver eso Vamos a verlo Con cuidado Para empezar Vamos a estudiar Bienes El verso 29 Su rugido Será como de león Rugirá Manera de leoncillo Crujirá a los dientes Y arrebatará La presa Se la llevará Con seguridad Y nadie Se la quitará Entonces En el cristianismo Dice Viene JC Arrebata su iglesia Eso dicen Verá Y entonces Nadie se la va a poder quitar Pero no Eso es un error Garrafal Es un error Muy grande Y muy grave Porque está engañando Al pueblo Haciendo creer Lo que no es Vamos a Jeremías 51 Por favor En Jeremías 51 Verso 38 Y bueno Espero que busquen La cita Jeremías 51 Verso 38 Y es que tenemos Muchos Muchos Miles De miles De miles De nuevos hermanos Que están saliendo Del engaño Y ellos escriben A los ancianos O a los consejeros A las consejeras Y dicen Pregúntenle Pregúntenle por favor Al Rue Qué significa Estos dos versos Porque nos enseñaron Qué significaba El arrebatamiento Pues yo con mucho gusto Tengo que contestar Isaías Perdón Jeremías 51 Verso 38 Todos A una rugirán A una rugirán Como leones Como cachorros De leones Gruñirán Entonces si tú recuerdas Aquí no está En Isaías 5 No está hablando De la El león De la tribu de Judá Aquí se refiere A carros Es decir Este es Este Jeremías Aquí este capítulo Jeremías 51 Es un juicio Contra Babilonia Contra Babilonia Recuerden que siempre Los pueblos Que eran Que eran Siervos del Eterno Para darle una buena Nalgada a Israel También el Eterno También la La tomaba Porque es justo Contra esos pueblos Entonces a ver Del verso Que yo dije Verso 29 De Isaías 5 Aquí tienes la cita De Jeremías 51 Verso 38 Todos a una rugirán Como leones Como cachorros De leones Gruñirán Ahora vamos a ver E Isaías 5 29 Su rugido Será como de león Rugirá A manera de leoncillo ¿Ya vieron? ¿Se dan cuenta? Es lo mismo Pero se está refiriendo A carros De guerra Porque eran Tantos carros De guerra Que se oía Como un león Como leoncillos Pero no se está Refiriendo al arrebatamiento Ahora Vamos a ver La cita de Isaías Espero que hayan Anotado Jeremías 51 38 Vamos a ver Isaías 10 Vamos para allá Isaías 10 En el verso 6 Por favor Los espero Isaías 10 Nos vamos a gozar Isaías 10 Verso 6 Eso es Dice Le mandaré Contra una nación Pérfida Y sobre el pueblo De mi ira Le enviaré Para que quite Despojos Y arrebate Su raya Presa Ahí está Y lo ponga Para ser hollado Como todo Como lodo De las calles Entonces Aquí se está Refiriendo A Asiria A Asiria Que era un instrumento De Yahweh Para darle Una lección A Israel Entonces Tú puedes anotar Aquí Aquí se refiere A Asiria Como un instrumento Del todopoderoso Para Para Arrebatar Como presa A todo Israelita Entonces Lo voy a volver A leer Isaías 10 Verso 6 Le mandaré Contra una nación Pérfida Y sobre el pueblo De mi ira Le enviaré Para que quite Despojos Y arrebate Presa Y la ponga Para ser Hollado Como Lodo De las calles Entonces Es Asiria Ahora Vamos a buscar Isaías 42 Por favor Vayan anotando Todas las citas Vamos a Isaías 42 Los espero Unos segundos Y vamos a buscar El verso 22 Los espero Unos segundos Buscan Isaías 42 Verso 22 Dice así Isaías 42 Verso 22 Más Estes pueblos Saqueado Y pisoteado Todos ellos Atrapados En cavernas Y escondidos En cárceles Son puestos Para despojo Y no hay Quien libre Por favor Subrayen Y no hay Quien libre Despojados Y no hay Quien diga Restituir Y no hay Quien libre Entonces Vamos a ir Otra vez Por favor Quiero que Subrayen Y no hay Quien libre Y espero Que hayas anotado Vuelvo a repetir Las citas Jeremías 51 Verso 38 Isaías 10 Verso 6 Isaías 42 Verso 22 Ahora De este Isaías 42 Verso 22 Yo lo que Si les puedo Decir Es que Israel No aprendía La disciplina No aprendía La disciplina Es como sucedió Hace mucho tiempo Cuando la congregación Estaba abierta Había gente Que se le ponía Se ponía en disciplina En lugar de crecer Se ponía más rebelde Así le pasó a Israel Y por eso mandó A los asirios A los babilonios Etcétera 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 Bueno Entonces vamos a leer Ahora otra vez Isaías 5 Verso 29 Su rugido Será como de león Ahora ya le entiendes Rugirá manera de leoncillo Ahora ya le entiendes Que son carros de fuego Perdón Carros de guerra Que no se refiere A león de la tribu de Judá Quien es Yahshua Hamashiach Rugirá los dientes Y arrebatará la presa Porque se está Refiriendo al pueblo De Israel Que era rebelde No se está refiriendo A la Keilah Que va a arrebatar El eterno Se la llevará Con seguridad Y nadie se la quitará Ahora ya entiendes Estos tres versos Están muy claros Ahora vamos a ver El verso 30 Y ahorita voy a ministrar En el verso 30 Dice De Isaías 5 Y bramará sobre él En aquel día Como bravido del mar Subraya el mar Entonces mirará Hacia la tierra Subrayen tierra Y aquí tinieblas De tribulación Subrayen Y en su cielo Se oscurecerá la luz También pueden subrayarlo Porque es tinieblas Voy a volver a leer El 30 Y bramará sobre él En aquel día Como bravido del mar Entonces mirará Hacia la tierra Y hay tinieblas De tribulación Y en su cielo Se oscurecerá la luz Para nada Se está refiriendo Que a la gente Que vaya a ser rescatada Va a haber la tierra La tierra El globo terráqueo En tribulación Y va a haber tinieblas Etcétera Etcétera Oscurecida la luz No, no se está refiriendo A eso Se está refiriendo Que los juicios Del eterno Iban a venir Tan fuertes Contra Eretz Israel La tierra de Israel Primero contra Samaria Y después contra Judea O Judá Si, Judea Y entonces Que iba a haber Tanta tierra Y tanto incendio Que no se iba a ver Y es lo que pasó Con la destrucción De los templos Bueno Ahora De este verso 30 Amados hermanos Amadas hermanas Amigos, amigas Tú que eres cristiano Ahorita se te van a abrir Los ojos Gracias a Yahshua Amasía Vamos a ver Isaías 17 Por favor Isaías 17 Vamos para allá En Isaías 17 Y en el verso 12 Los espero unos segundos Por favor Isaías 17 Adelantito Verso 12 Perfecto Entonces esto es juicio Sobre Israel Si quieres ponerlo En tus apuntes O ahí en tu misma Biblia Juicios O juicio Pero fueron varios Juicios sobre Israel Isaías 17 Verso 12 Hay multitud De muchos pueblos Que harán ruido Como estruendo del mar Ahí lo tienes La palabra mar Y murmullo De naciones Que harán alboroto Como bravido De muchas aguas Que es el mar En la Biblia Cuando se refiere a mar En hebreo Quiere decir Multitud de gente O El mar como tal El mar físico Pero cuando está hablando De pueblos Se refiere a multitud de gente Si ese es el mar Voy a volver a repetir Isaías 17 Verso 10 Hay multitud De muchos pueblos Que harán ruido Como estruendos del mar Y murmullo De naciones Te das cuenta Dice pueblos Naciones Asiria Babilonios Etcétera Que harán alboroto Como bravido De muchas aguas Romanos Griegos Antes de los romanos Etcétera Etcétera Entonces Este queda bien Ahí en la explicación Del verso 30 De Isaías 5 Ahora vamos a ver Isaías 8 Isaías 8 Por favor En el verso 22 Eso es Isaías 8 En el verso 22 Los espero unos segunditos Todas las citas Todas las citas Están cerquita Ahí Isaías 8 Verso 22 Y mirarán a la tierra Y aquí Tribulación Ahí está la palabra Que aparece En Isaías 5 Y tinieblas Oscuridad También aparece Y angustia Y serán sumidos En las tinieblas Se repite la palabra Tinieblas Ahí vamos a volverlo a leer Es Isaías 8 Verso 22 Y mirarán Hacia la tierra Ahora permítame un segundito No es el globo terráqueo No son los arrebatados Los que van a ver esto No O sea Se está refiriendo Y mirarán a la tierra De Israel Bien Samaria Que pertenece a Israel Bien Judea Pertenece a Israel Y entonces Cantidad Por los carros Los caballos La gente De a pie Cantidad de tierra Y eso causó tinieblas Y luego los incendios Entonces voy a volver a repetir Isaías 8 22 Y mirarán a la tierra Y aquí Tribulación y tinieblas Oscuridad y angustia Y serán sumidos En las tinieblas Ahora estas dos Esta cita de Isaías 5 Verso 29 y 30 Desde hace muchos años Muchos cristianos De veras de corazón Que quieren arrepentirse De sus pecados Y quieren guardar bien La bendita Torah La bendita ley de Dios La bendita Torah Esa pregunta siempre Me la habían hecho Pero ahora más Por los tiempos Que se están acercando Vuelvo a repetir Desde la década de los 60's De los 70's Se empezaba a predicar Esto se refiere al arrebatamiento No No, no, no Eso quiere decir Con todo Con toda claridad Que es una falta De conocimiento bíblico Yo no me considero Un doctor O sea Un doctorado Que haya hecho doctorado En Biblia Pero está claro Que se refiere a Siria Se refiere a Babilonia Etcétera Es de los juicios Que vinieron de parte Del Eterno Ahora Si tú ves Isaías 5 Versos 29 y 30 Yo Voy a leerlo En otra versión En otra versión Pongan atención La otra versión De Isaías 5 Versos 29 Dice Su rugido Es como rugido De un león Que gruñe Y agarra la presa Y se la lleva Sin que nadie Se la quite O Se la lleva Sin que nadie Se la pueda quitar Entonces No tiene nada que ver Con el arrebatamiento Para nada Para el atzal Ahora En el verso 30 En otra versión Dice Esa nación Al llegar El día señalado Rugirá como el mar Contra Israel Fíjense lo que dice Esa versión Se entiende mejor Esa nación Al llegar el día señalado Rugirá como el mar Contra Israel Y si alguien Observa la tierra La verá envuelta En tinieblas Y oscurecida La luz Por los Nubarrones Esta 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 cita En especial De esta versión La voy a volver A repetir Porque voy a hablar Sobre las nubes Entonces En el verso 30 De otra versión Dice Esa nación Fuera Digamos Asiria Fuera Babilonia Después los griegos Después los romanos Etcétera Etcétera Esa nación Al llegar el día señalado Rugirá como el mar Contra Israel Si ustedes Si ustedes recuerdan Los siete ángeles Que están siendo Desatados Y que son la prueba De los eclipses Penumbrales Que he estado Ministrándoles Amados Aguín Dice ahí Que los ángeles Estuvieron atados Que son potestades Demoníacas Porque los ángeles De Yahshua No están atados Ellos son libres Porque tienen al rey De reyes Como señor Como Adón Dice ahí Que en el día señalado Ellos serán sueltos Para causar daño Y miren Como está el mundo Entonces voy a volver A repetir el verso 30 De esta otra versión Permitan Que Perdón Que no Perdón Que no Yo no diga El nombre de las versiones Porque está prohibido Por el El derecho de autor Pero es importante Decirlo Esa nación Al menos la cita Esa nación Al llegar el día señalado Rugirá como el mar Contra Israel Y si alguien Observa la tierra La verá envuelta En tinieblas Y oscuricida La luz Por los nubar Nubarrones Eso de nubarrones Si me gustaría Que lo anotaran Ahora Otra versión Dice Una vez que tenga La presa No habrá Nadie Que en rescate Por eso leímos Restitución En otro de los versos O sea A ver Esta otra versión Dice No habrá nadie Que en rescate O sea No habrá Restitución Porque el eterno Declara Ve contra mi pueblo Israel Porque es un rebelde No quiere guardar El Shabbat No guardan las fiestas No guardan La santidad No entran A los pactos No me entienden No quieren obedecer Y manda a alguien Para juicio Y esto es para Todos los tiempos Nosotros no somos La excepción Y voy a hablar Ahorita Cosas bien profundas Por favor Por favor Mucha atención Y mucha madurez Les pido Yo sé que son maduros Pero mucha madurez A todos Entonces no habrá Nadie Que en rescate Ahora Y aprendimos Quienes son los leones Los carros De guerra Los carros De guerra Ahora Una pregunta ¿Por qué Es todo esto? La respuesta Es clara Por no Obedecer La Torah Porque la Torah Es el pacto eterno Con los hijos De Israel La Torah Es el pacto eterno Y dice aquí Lo leímos Que muchos van a morir En las calles De Jerusalén De Yerushalayim Y recuerden Lo que he ministrado Amados hermanos Hermanas Amigos Amigas Que quieren ya ser hermanos En Yahshua Mashiach Recuerden que los profetas Profetizaron para su tiempo Para el tiempo Mucho después Y para este tiempo Y eso Se va a cumplir también ahora Con el Antimashiach Tú lo conociste Como Anticristo Entonces sabes A ver Muchos van a morir En las calles De Jerusalén Ahora Voy a desglosar Isaías 5 Miren En Isaías 5 Verso 25 Cuando dice Su mano extendida Es igual A que el mismo Yahweh Ejecuta el juicio Ahorita vamos a leerlo Y ahorita les repito Esta enseñanza Isaías 5 Verso 25 Mucha atención Por esta causa Se encendió El furor De Yahweh Contra su pueblo Y extendió Contra él Su mano Subraya Y extendió Por favor Contra él Su mano Y le hirió Y se estremecieron Los montes Y sus cadáveres Fueron arrojados En medio de las calles Y eso se va a volver A repetir Con todo esto Con todo esto No ha cesado Su furor Sino que todavía Su mano Está extendida Es decir Aquí El profeta Isaías Él está diciendo Él va a ejecutar Este juicio Pero su mano Todavía está Extendida Hasta estos tiempos Holocausto Inquisición Antes la inquisición Y ahora Lo que viene Tú no eres La excepción Si eres Israelita Ya estás Vestido Con talit Y si apostataste Lo siento Por ti Entonces A ver Su mano Está extendida Quiere decir Que él mismo Ejecuta El juicio El mismo Yahweh Ejecuta El juicio Aunque sea Un ejército Pagano Y en este caso El antimachía Que Por eso dije Que iba a hablar De profecía Con todos sus ejércitos Oh Magog Mesaj Tubal Togarma Etcétera Etcétera Que ahorita viene Una tercera guerra mundial Más no la batalla De Armagedón De todas maneras La tercera guerra mundial Pues quien creen Que la va a armar Como decimos El antimachía Y después la parará Para que quede Como el Mesías Pero es un Mesías Falso Lógico Entonces Aquí la mano Extendida De Yahweh Él mismo Destruirá Porque destruyó Acá Devastará Porque devastó Acá Entonces Es el Él Es el Yahweh Es el juez justo Ahora Miren Uno Estas citas No se refieren Al arrebatamiento Dos No es tampoco Amados Arjim Hermanos Hermanas No es la batalla De Armagedón Porque Armagedón En Armagedón Vendrá Yahshua Hamashíach Para parar Esa guerra Esta tercera guerra mundial Que viene La va a parar El antimachía No Yahshua El antimachía Lógico Todo con el permiso Del Abakadosh Del Padre Eterno Estas guerras Que estamos viendo Acá Los juicios De Asiria De Babilonia Y demás Todo esto No se está refiriendo El profeta A Mistael Meod Perdóneme Entonces A ver Para que quede claro La mano extendida Es que todavía El juicio Sigue El juicio sigue Porque la casa De Israel Y la casa de Judá No quieren obedecer La bendita Torah Entonces Armagedón Va a ser parada La guerra Por Yahshua La tercera guerra mundial La va a parar El antimachía Y esto Que estamos viendo Aquí No la paró Yahshua Él permitió Que fuera Destruido Jerusalén O no Todo en cenizas Porque la gente Era idólatra En lugar de adorar A Yahweh Habían metido Ídolos Al templo Al Bet Hamidash Y ya lo expliqué En otros temas De las rectas finales Tenían ídolos En sus propias casas Ahora Mucha atención Lo que voy a ministrar Los asirios Y por eso De eso Podríamos hablar Dos o tres O cuatro O cinco temas Los asirios Eran Los más malditos De todos Repito Los asirios Eran los más Malditos De todos Atención Lo que voy a decir Porque hay cosas Que no están escritas En la Biblia No le voy a quitar Ni le voy a agregar A la palabra Del Eterno Pero voy a decir Lo que dice La historia Y compagina Muy bien Con todo esto Mucha atención Por favor Porque dije Que iba a hablar De profecía Y de profecía Estoy hablando El Ruach Códice Está hablando Otra vez Mío Dije yo Que los asirios Eran los más Malditos Porque uno Ellos cortaban El pene Una emasculación Cortaban el pene De sus De los que agarraban Y dos Una vez desangrados O prácticamente Todavía vivos Los decapitaban El pene Lo ponían Ya acostado El cuerpo Lo ponían Donde iba La cabeza Y la cabeza La ponían Entre las rodillas O sea Una Por así decirlo Una vergüenza O sea Trataban Una Una aberración Una Causar Totalmente Pena Terrible No solamente A Israel Ojo Atención Sino A los pueblos A los cuales Ellos conquistaban Eran malditos En otra ocasión Ya dije Que formaban A las mujeres Embarazadas Y un Soldado Asirio Pasaba Pasaba con Una espada Iba abriendo El vientre De todas Las mujeres Embarazadas Lógico Caían Los bebés Los embriones O los fetos Y la mujer También caía O sea Eran los más Malditos Que te puedas Imaginar Entonces Todo esto Es importante Que lo Conozcamos Porque Ese Mismo Tipo De gente Atención Para todos Y toma Las cosas En serio De arrepentirte De apartarte Totalmente De los pecados Porque ese Mismo Tipo De gente Ya la hay Ahora Nunca ha dejado De haber Pero ya la hay Ahora En mayor Cantidad Porque están Llenos De demonios Y atención Y esto es En serio Hacer arrepentimiento Total Porque esa Misma gente Es la que va A causar La persecución Cuando Se revele La antimachía Como lo que es El verdadero Demonio Encarnado Entonces Tú no tienes Que jugar Con eso Hasta ahorita Permítame Seguir avanzando En la administración Hasta ahorita Mucha gente Ja, ja, ja Jo, jo, jo Escupe la Torah Empiezan a trabajar En Shabbat Etcétera Atención Al tiempo Al tiempo Al tiempo Entonces Esa gente Era maldita Ahora Vimos Bueno En la historia Bíblica Y también En la historia Universal Primero Causó problemas Egipto Asiria Más tarde Babilonia Griegos Romanos Etcétera Etcétera Ahora Mucha atención Por favor Quien está atento Aleluya Isaías 5 Voy a empezar a leer Desde el verso 1 Son las palabras De Yahshua Mashiach Porque en Mateo 21.33 En Marcos 12.1 Y Lucas 29 Habla de una viña Y la viña es Israel Los hijos de Israel Dice así Isaías 5 Verso 1 Ahora cantaré Por mi amado El cantar De mi amado A su viña Tenía mi amado Una viña En una ladera Fértil Y ahí te remite A las palabras De Yahshua Mashiach La había acercado Dice el 2 Y despedregado O sea le quitó Las piedras Y plantado De vides Escogidas Escogió Vides Escogidas Había edificado En medio De ella Una torre Y echó También en ella Un lagar Esperaba Que diese uvas Y dio uvas Silvestres Esto ya Está ministrado Ahora pues Vecinos De Jerusalén Y varones De Judá Juzgada Ahora Entre mí Y mi viña Verso 4 ¿Qué más Se podía hacer A mi viña Que yo no Haya hecho En ella Como esperando Yo que diese Uvas Ha dado Uvas silvestres Atención El Eterno Dio Todo Yahshua Dio Todo Hasta su propia Sangre Hasta la última Gota de sangre Por Israel Pero en lugar De dar buenos Frutos Está dando Uvas silvestres Que son una Porquería No me estoy Refiriendo a ti Ni a ti Ni a ti No estoy hablando A nivel general O sea la gente No quiere guardar Torah No quiere guardar La santidad Por eso El Eterno Yahshua Va a pisar El lagar De la ira De lo Hinyahue Eso ya vimos Que si tú quieres Escuchar Los audios De Apocalipsis O en los videos En el canal De Yushu Shalom 132 Son videos Ya viejitos O sea ya De mucho tiempo Por eso No hay la claridad Ni el sonido En la En la administración Pero es el contenido Lo que interesa Entonces Sigo continuando Aquí Perdón Continúo En el verso 5 Os mostraré Pues ahora Lo que haré Yo a mi viña Le quitaré Su vallado O sea Su protección Imagínate Que Yahweh Te quita la protección El Eterno No lo quiera Le quitaré Su vallado Y será consumida Aportirá De su cerca Y será Ahorita voy a explicar Entonces A ver Vienen momentos Bien difíciles El Eterno Me permitió Ministrar Muchos años La bendita Torah Con la Keilah Abierta Dancen Y gócense Etcétera Etcétera Muchos Sin ganas Etcétera Etcétera Pero el juicio Viene de todas Maneras Espero que hayas Hecho arrepentimiento Ya Pero hay gente Que de por si Ya está reprobada O sea Porque no quiso Nada con el Eterno Más mal Que uvas silvestres Entonces el Eterno Quita su protección Dice a sus ángeles Ya no guardes A este Ya no guardes A esta Vete a este Que si me ama Eso es lo que está pasando Y lo que va a pasar aún Entonces No se trata Del arrebatamiento ¿Cuál es arrebatamiento? Es juicio Lo que está lanzando El Eterno No se trata De arrebatamiento Verso 6 Haré que quede desierta Y es que quedó desierta Porque ya Solamente ya dijo Jerusalén Jerusalén Quise recogerte Como la gallina Recoge a sus polluelos Pero no quisiste Por tanto Vendrán Te sitiarán Y tu casa Será dejada Desierta Cuando Llegó el imperio Otomano Ellos cobraban Decía yo En varias enseñanzas Anteriores Impuestos hasta Por los árboles Y entonces Prefirieron cortar Los árboles Para no pagar impuestos Porque estaban aquí Hasta aquí Con los impuestos Y por eso Se volvió De por si es desierto Se volvió Más desierto Ahora Ha recobrado Su belleza Israel Pero hay mucha Desobediencia Tel Aviv La capital de Israel Es la capital Gay del mundo Es una vergüenza Por eso En Apocalipsis 11 Dice Jerusalén Sodoma Y Gomorra Tremendo Eso está feo Dice aquí El 6 Haré que quede desierta No será podada Ni cavada Y crecerán El cardo Y los espinos O sea Maldición Como en Génesis Espinos y cardos Producirán la tierra Por eso Ya su jamashía Le pusieron La corona De espinas Porque llevó La maldición Hasta en su cabecita En su cabeza Terrible Y aún las nubes Subrayen nubes Es muy importante Que subrayen nubes Mandaré Que no derramen Lluvia Sobre ella Ahora Esto está Esto está Terrible Voy a seguir Leyendo Dice así Ciertamente La viña de Yahweh Estoy leyendo El 7 De los ejércitos Es La casa de Israel Y los hombres De Judá Las dos casas No está hablando Solamente para Judá Está hablando De Judá Israel Por eso Los asirios Llegaron Hicieron Pedazos La ciudad De Lakis Después Iban Sobre Judá O sea Jerusalén Pero el rey Ezequías Oró Se postró A Yahweh Y entonces Libró Jerusalén Es increíble Pero después Fueron desobedientes Y de todas maneras Fue destruido El templo Incendiada Toda Jerusalén Entonces dice así 7 Ciertamente La viña de Yahweh De los ejércitos Es la casa de Israel Y los hombres De Judá Planta Deliciosa Suya Esperaba Juicio Y aquí Vileza Justicio Y aquí Clamor Hay de los De los que juntan Casa a casa Por favor Subrayen el 8 Eso es lo que Hacía Jezabel Ella O sea Acab Quería La viña De Nabot Hay de los que Juntan Casa a casa Y añade Heredada Heredada Hasta ocuparlo Todo Habitaréis Vosotros Solos En medio De la tierra Si tú Todavía Te estás Peleando Una herencia Déjala Ya dije Que las herencias Son malditas O te vas A llevar Los ladrillos Al cielo Me doy Entender Hay gente Que se pelea Y busca Abogados Y eso Porque el hermano Le quitó La casa Eso no importa Ya Dice el 9 Ha llegado A mis oídos De parte De Yahweh De los ejércitos De aquí Las muchas Casas Han de quedar Asoladas Sin morador Las grandes Y hermosas Porque en Israel El profeta Amos Si tú Recuerdas Cuando yo Ministré Todo eso El profeta Damos Decía Se vivía Con un lujo En Samaria Con mucho lujo Pero Tenían ídolos Desde Jeroboán Que puso los becerros En Dan Y hasta Percipa Dice el verso 10 Y 10 yugadas De viña Producirán Un vato Y un homer De semilla Producirá Un efa Atención Y esto es Para lo que viene Ahorita lo voy a explicar Por favor Paso a paso Verso 11 Hay de los que se levantan De mañana Para seguir La embriaguez Que se están Hasta la noche Hasta que el vino Los enciende 12 Y en sus banquetes Hay arpas Y juelas Tamboriles Flautas Y vino Y no miran La obra de Yahweh Ni consideran La obra de sus manos 13 13 Hay que subrayarlo Por tanto Mi pueblo Fue llevado Cautivo Porque no tuvo Conocimiento De la Torah De la Torah Y su gloria Pereció de hambre Y su multitud Se secó de sed Y es lo que viene Y es lo que viene Ahora 14 Por eso ensanchó Su interior El Seol O sea Abrió su boca Más grande El infierno Y sin medida Extendió su boca Y allá Descenderá La gloria De ellos O sea Todo lo que ellos Disfrutaban La embriaguez Si antes Alguien guardaba El chavadero Lo quebranta El infierno Va a abrir Más su boca Porque va a ser Una colecta O sea Va a ser Una cosecha El infierno Como nunca Eso ya lo oímos En Apocalipsis 6 Cuando salga El jinete De la guerra Por eso ensanchó El 14 Su interior El Seol Y sin medida Extendió su boca Y allá Descenderá La gloria De ellos O sea Y su multitud Y su Fausto Y el que en él Se regocijaba Ja, ja, ja Jo, jo, jo La Torá No Yo hago lo que quiero Etcétera, etcétera 15 Y el hombre Será humillado Y el varón Será abatido Y serán bajados Los ojos De los altivos A mí me gustaría Que subrayaran Y serán bajados Los ojos De los altivos En el lenguaje corporal Que hay un Un curso Que yo di aquí Está en el canal De YouTube Shalom 133 El altivo Ve así Hacia arriba Y baja los ojos Como diciendo Son fuchi Cualquier cosa Pero él Él Y serán bajados Los ojos De los altivos Él va a hacer Que los orgullosos Se vuelvan Nada Verso 16 Pero Yahweh De los ejércitos Será exaltado En juicio Aleluya Y el Elohim Santo Cadó Será santificado Exaltado Con justicia Aleluya 17 Por favor Subrayenlo Esto es para ti Que eres un santo Y que tienes miedo Con todo lo que está pasando Del COVID-19 Y esto Y el otro Y la vacuna Dice el 17 Y los corderos Serán apacentados Según su costumbre Y extraños Devorarán los campos Desolados De los ricos De los orgullosos De los soberbios El eterno Es un juez justo No tienes por qué temer Tú que eres un santo Tú que amas a Yahweh Que guardas tus ojos Para no ver cosa mala Que no extiendes tu mano Para recibir cohecho Eso dice Isaías 33 Aquí el 18 Hay de los que traen La iniquidad Con cuerdas de vanidad Y el pecado Como con coyundas De acarreta Ahorita lo voy a Lo voy a explicar 19 Los cuales dicen Venga ya Apresúrese su obra Y veamos Acérquense Acérquese Y ven el consejo Del santo de Israel Para que lo sepamos Subrayen este 19 Ahorita voy a explicar Y eso es lo que está pasando Ahora Verso 20 Tú te lo sabes De memoria Hay de los que a lo malo Dicen bueno Y a lo bueno malo Que hacen de la luz Tinieblas Y de las tinieblas Luz que ponen Lo amargo por dulce Y lo dulce por amargo Ahorita lo voy a ministrar Hay de los sabios El verso 21 En sus propios ojos Y de los que son prudentes Delante de sí mismos Hay de los que son valientes Verso 22 Para beber vino Y hombres fuertes Para mezclar bebida Hay Perdón Los que justifican Al impío Mediante cohecho Y al justo Quitan su derecho Terrible esto Verso 24 Por tanto Como la lengua del fuego Consuma el rastrojo Y la llama Devora la paja Así será su raíz Como pobredumbre Y su flor Se desvanecerá Como polvo Por favor Subrayen todo Lo que voy a decir Voy a leer Porque desecharon La Torah De Yahweh De los ejércitos Y abominación Y abominaron Perdón La palabra Del santo De Israel Voy a volver A repetir Esta última frase Porque desecharon La Torah De Yahweh De los ejércitos El Shabbat Las fiestas Etcétera Y abominaron La palabra Del santo De Israel Por esta causa Se encendió El furor De Yahweh Contra su pueblo Y extendió Contra él Su mano Ya lo ministré Y le hirió Y se estremecieron Los montes Ahorita voy a explicar Y sus cadáveres Fueron arrojados En medio de las calles Es lo que viene También Con todo esto No ha cesado Su furor Porque viene Lo peor ahora El holocausto Fueron cosquillas Con lo que viene Sino que todavía Su mano Está extendida Porque viene Todavía Juicio Veintiséis Alzará pendón A naciones Lo voy a ministrar Lejanas Y silbará Lo voy a ministrar Al que está En el extremo De la tierra Y aquí Que vendrá pronto Y velozmente Veintisiete No habrá Entre ellos Cansado Ni quien tropiece Ninguno se dormirá Ni le tomará sueño Esto también Ha sido mal interpretado Por la iglesia cristiana A ninguno Se le desatará El cinto de los lomos Ni se le romperá La correa De sus sandalias Muchos piensan Que se refiere aquí Que el arrebatamiento Que ya no tendrán sueño No, no Se está refiriendo Que él va a traer A las naciones Paganas Y que el eterno Va a permitir Que no le venga sueño A los malvados Para que le den Una paliza a Israel Ahora se entiende Ahora se entiende mejor Ni se le romperá La correa De sus sandalias Veintiocho Sus saetas Estarán afiladas Y todos sus arcos Entensados O sea Ya listos Los cascos De sus caballos Parecerán Como de pedernal Y la rueda De sus carros Como torbellino Es lo que viene Con la luna En sagitario En el arquero Ya lo ministré Para el cinco de julio Y ahí está El veintinueve y treinta Miren Que diferencia Su rugido Será como de león Rugirá manera De leoncillo Los carros de guerra Crujirá los dientes Y arrebatará la presa O sea A Israel Se la llevará Con seguridad Y nadie se la quitará ¿Qué tiene que ver Esto con el arrebatamiento? Nada Absolutamente nada Verso treinta Y bramará sobre él En aquel día Como bravido del mar Multitud de gentes Entonces mirará Hacia la tierra De Israel Y aquí tinieblas De tribulación La angustia De Jacob Y en su cielo Se oscurecerá la luz Para nada Tiene que ver Con el arrebatamiento Por favor Yo no hago negocio Con los videos Del canal No monetizo Los videos Hagan llegar Este video Lo más pronto Posible A todos los hermanos Y hermanas De gozo y paz Y a todos los que tienes Como familiares cristianos Que han sido ministrados Falsamente Con estas dos citas Diciendo Que se refiere Al arrebatamiento No tiene que ver Absolutamente nada Voy a hacer un resumen No determinado todavía Entonces Yashua Toma No toma Él dio la idea Pues porque Es el mismo Oaxaca Desde Yashua Tuve una viña La cuidé La planté Le puse esto Una torre Vides escogidas Y no dio fruto Entonces Si tú ya fuiste llamado Y escogido Hay de ti Si te echas para atrás No te estoy amenazando Es el mismo eterno Porque mira Porque mira todo Lo que le va a venir A los apóstatas A los que han dejado La bendita Torah De Yahweh Ahora voy a ministrar El ver Es Isaías 5 Versus 6 Dice así Haré que quede desierta No será podada Ni cavada Y crecerán el cardo Y los espinos Y aún las nubes Cuando dice nubes Se refiere A los profetas En el sentido Netamente espiritual Se refiere a los profetas Porque los que atalayamos Eso estamos haciendo Avisando al pueblo Viene juicio Arrepiéntete Se refiere A profetas O sea Los profetas Reciben la profecía Y la enseñamos A los hijos de Israel Los profetas Recibimos la profecía De Yahweh Y lo damos a conocer A los hijos de Israel Ahora En este mismo canal Shalom 132 Está la carta de Judas Y en la página Gozoypaz.mx Está en audio Entonces cuando yo ministré Vamos para allá A la carta de Judas Yo dije que la carta de Judas Es totalmente dirigida A apóstatas O sea Está dirigida Más bien al pueblo Para que aprenda Que si se junta Con una apóstata No le queda nada Y atención Por el tema Que voy a dar El día de mañana A las 4 de la tarde Hacia arriba Le titulé Primeramente El eterno Yahweh Entonces aquí Judas Yudá Está diciendo Muchas cosas Pero Quiero llevarlos Directamente Bueno Voy a explicarlo Primero A ver Muchos dicen Por ejemplo No el pastor Está loco Etcétera El rey palacio Está loco Etcétera Entonces hacen Un grupito Pero Esa nube No tiene agua Porque no recibe Profecía Para empezar Causaron división Por rebelión Otro pecado Mentiras Hipocresía Etcétera Pero estoy hablando De Israel A nivel mundial No solamente De gozo Y paz Entonces La gente Dice Si verdad Aquí Su nombre No es Yahshua Es Yeshua Verdad Pues yo sigo A este Pero se dan cuenta Que después No tiene frutos Porque no tiene A Yahweh Miren El verso 12 Judas 12 Nada más tiene un capítulo Estos son manchas En vuestros ágapes Que comiendo Impúdicamente Con vosotros Se apacientan A sí mismos Nubes Sin agua Subrayado Eso ya lo ministra En la carta de Judas Nubes sin agua Porque el agua Es la Torah Entonces te van a dar Cualquier otra enseñanza Como la cábala Esoterismo Judío Misticismo judío Pero no te van a dar La palabra de Yahweh Y la cita Que se me olvidó En ese momento Es Marcos 7 13 Cuando dice Yashua Ustedes invalidan La palabra del ojín Por guardar Su tradición Los mandamientos Rabínicos Es Marcos 7 13 Cuando dije Las preguntas Y respuestas Recuerdan Amados Ajim Entonces voy a volver A leer el 12 Estos son manchas En vuestros ágapes Que comiendo Impúdicamente Con vosotros Se apacientan A sí mismos Nubes sin agua Nubes sin agua Llevadas de acá Para allá Por los vientos Árboles otoñales Sin fruto Dos veces muertos Y desarraigados Y así Si tú buscas La carta de Judas En el canal de YouTube Shalom 132 Te vas a encontrar Que son Estrellas Errantes No tienen para donde ir Etcétera Y acaba Desbaratándose Ese grupo Después Quieren volver Otra vez A gozo y paz A pesar de que Está cerrado Pero ya no lo permito Porque vienen Muy contaminados Gozo y paz No salva a nadie Pero la salvación Está En Yahshua Y entonces La salvación No es que esté En gozo y paz Pero en Yahshua En Yahshua está En gozo y paz Sin duda Sin duda Porque yo siempre Estoy administrando No hay un tema Que yo no dé Que hable yo Sobre arrepentimiento Arrepentimiento En arrepentimiento Entonces A ver Vamos otra vez A Isaías Amado Sahim 5 Por favor En el verso 6 Isaías 5 6 Dice Haré que quede desierta No será podada Ni cavada Y crecerán el cardo Y los espinos Y aún a las nubes Mandaré que no derramen Lluvia sobre ella O sea No vendrán profetas Eso fue lo que pasó De Malaquías Malají A Juan el Bautista Pasaron 400 años Sin profeta Israel pasó 400 años Sin profeta Porque el Eterno Mandaba a unos Por eso Yahshua Mashiach Dijo Jerusalén Jerusalén Que matas A los profetas Y apedreas A los que te son enviados Y el mismo Se puso como ejemplo Después El dueño De la viña Manda el hijo Y lo matan Pero el resucitó Yahshua está vivo Bendito es su nombre Ahora Del verso 8 Aquí en Isaías Verso 8 Es Isaías 5 Verso 8 Hay de los que juntan Casa a casa Y añaden heredad A heredad Hasta ocuparlo todo Eso te ha hecho Tu hermano ¿Verdad? O hiciste tú antes Ya te arrepentiste Y dejaste todo mejor Te querías apropiar De la casa Dejó tu papá Una casa Etcétera Pero tú querías El otro terreno El otro terreno O ya te arrepentiste Y si no Arrepiéntete Porque entonces Así no se salva La gente En pecado O te lo hicieron Deja todo hombre Ya dije Las herencias Son malditas Vuelvo a repetir El 8 Hay de los que juntan Casa a casa Y añaden heredad Hasta ocuparlo todo Habitaréis vosotros Solos en medio De la tierra Los que son Propietarios Aquí se refiere A esto Los que son Propietarios Y van moviendo Poco a poco Su cercado Su cerca Hasta que llega A ocupar Todo Eso es lo que Hace la gente Ve Acaf Y Jezabel La viña De Nabot La viña De Nabot Viña Te das cuenta Todo hay una enseñanza La Biblia es preciosa Esto Es lo que han hecho Los gentiles Contra La tierra De Israel Y ahorita Que Israel Ahorita el problema Es Netanyahu El primer ministro De Israel Dice bueno Voy a anexar Samaria y Judea Porque le pertenece A Israel Es decir Por medio De la ONU Y cantidad De pueblos Como Inglaterra Gran Bretaña Después de la Segunda Guerra Mundial Dijeron Esto es para Israel Y esto es para Los árabes Y se acabó Pero quienes son ellos Para dividir la tierra Del eterno Eso dice Goel Hay de los que reparten Mi tierra Por eso viene juicio Contra el mundo entero No nada más Contra unos Contra el mundo entero Y eso es lo que han hecho Los gentiles Contra eres Israel Bueno El verso 10 Y 10 yugadas de viña Producirán un vato Y un hombre de semilla Producirán una hefa Producir Pongan atención Diez veces menos Es decir Yo dije En los temas pasados De rectas finales Porque así está En la Biblia En Apocalipsis Que las cosas Valdrán Ocho veces más Y no es que se contradiga La Biblia Porque en ese tiempo Hubo una Por así decirlo Para que se entienda Una devaluación Para que se entienda Y 10 veces Valían menos O sea Más las cosas O sea No se producía Para que se entienda 10 veces Sino una vez No sé si me doy Una producción Del 10 Vamos De 100 El 10% Para que se entienda Esto es Para hoy Para hoy Miren La crisis económica Se calcula Según los expertos De economía Se calcula Atención Por favor Viene una cosa Muy terrible Todavía no ha empezado Lo fuerte Se calcula Que 5 mil Millones De personas Perderán su empleo Escuchaste bien Se calcula Que 5 mil Millones De personas Perderán su empleo Con todo esto ¿Acaso La profecía Pasó? No No Y viene más fuerte Todavía el juicio Entonces Por favor Guardar la santidad Bien Ahora El verso 14 De Isaías 5 Por eso Ensanchó su interior El Seol Y sin medida Extendió su boca Y allá Descenderá La gloria De ellos Y su multitud Y su fausto Y el que en él Se regocijaba Terrible Aquí Digamos Si yo Para explicarlo Parafraseándolo Es Sin fin O sea Multitud De muertos Multitud De muertos Y eso lo voy a administrar En la recta final 9 Según la Biblia Es una multitud De muertos Lo que sucedió En aquel tiempo En el tiempo De profeta De Isaías Y ahora Como es más Humanidad Más seres humanos Viene una Super multitud De muertos Es lo que sucedió Y es lo que va a suceder El infierno Va a tener que abrir Más su boca Para que quepan Todos de una sola vez Increíble Hermanos Tenemos que tener Totalmente Ojos Hebreos Y sobre todo El Ruajaco Desde el Espíritu Santo Como lo tú conociste Pero lo correcto Ruaco Desde el soplo Del Altísimo Para poder entender Todo esto Que esto ya viene Ahora Por eso dije Que el tema Iba a ser de profecía Claro Es profecía Pero esto es Para el tiempo De hoy Ahora Atención Tú que has estado Teniendo miedo Terror Pánico Mira El 17 Y los corderos No sé Siendo los cabritos Los que son rebeldes Los que se brincan La cerca Los corderos Apacientan mis corderos Le dijo a Kefas Pero no por eso Lo nombró Papa ¿Verdad? Eso no tiene nada que ver Los corderos Mis ovejas Los corderos Mis ovejas Escuchan mi voz Y me siguen Dice Yahshua Entonces a ver 17 Y los corderos Serán apacentados Salmo 23 Yahweh es mi pastor Nada me faltará En lugares Delicados pasos Me va a descansar Junta a corrientes De agua A una pastorera Me guiará Por sendas de justicia Por amor de su nombre Aleluya Y los corderos Serán apacentados Según su costumbre Y extraños Devorarán Los campos desolados De los ricos No de los No de los santos Los santos Van a ser guardados Ya ministré Y tú podrás decir Que tú que eres nuevecito Bueno pero va a haber Degollados Va a haber decapitados Perdón Eso va a ser Para el segundo grupo Que no entendió Que tendría que entrar A los pactos Rápido Eso ya lo expliqué No es el tema hoy Entonces los corderos Son ovejas Las ovejas de Yahshua Escuchamos su voz Y le seguimos Entonces Los corderos Si quieres anotarlo En tus apuntes O en tu Biblia No sufrirán Daño Eso es lo que dice aquí No sufrirán daño Los corderos Serán apacitados Según su costumbre No sufrirás daño Hermano Verso 18 Hay de los que traen La iniquidad Con cuerdas de vanidad Y el pecado Como con coyundas De cuerdas Eso se refiere Tanto a la casa De Judá Como a la casa De Israel Que se fueron entregando Cada día más Y más al pecado Es como si trajeran Una cuerda Y el pecado atrás A eso se refiere Parafraseando Es una metáfora Es una parábola Y van trayendo El pecado atrás Y voy para acá Pero me llevo Mi pecado El fornicario El adultero El ladrón Etcétera Etcétera El borracho El malvado Voy para allá Pero me llevo el pecado Con cuerda Anótenlo por favor Porque después me van a ayudar A ministrar A eso se refiere Y se refiere a la casa de Judá Y a la casa de Israel Ahora verso 19 Amados hermanos Los cuales Este es muy importante también Todo es importante en la Biblia Cada palabra Los cuales dicen Venga ya Apresúrese a su obra Y veamos Acérquese Y venga el consejo Del santo de Israel Para que lo sepamos Es una burla Ponle ahí Es una burla total El 19 O sea Se burlan De los castigos Dichos en la Torah Se burlan De los De los castigos Profetizados En la Torah Y eso es lo que Está haciendo la humanidad Lo voy a parafrasear Hermanos preciosos Los cuales dicen Venga ya Venga Venga ya Va a venir el juicio Venga Que venga ya Así me han dicho La gente No estoy inventando Y es que aquí está Si va a venir Terremoto Que venga ya Que venga ya Que Yo sigo siendo Pecador Y que Terrible Verdad Voy a volverlo A leer el 19 Los cuales dicen Venga ya Apresúrese Su obra Es una burla Total Alaba Cados Como diciendo Pues ya Dios Lo voy a decir así No puedo decir el nombre Ya Haz el juicio Haz tu obra De todas maneras Nos vas a liquidar Somos pecadores Terrible Terrible Es una burla Es una blasfemia Total Contra Ruajacodis Y este pecado No es perdonado Porque todos los pecados Serán perdonados Menos las blasfemias Contra Ruajacodis Y ahí están incluidos Miles de miles De personas Que dicen Que aman a Dios Guardando el domingo Guardando fiestas paganas La navidad No entrando los pactos No guardando el Shabbat Porque ellos se burlan Dicen No pasa nada No va a pasar nada Es increíble Cuidado Cuidado Es una burla total Verso 20 Hay de los que lo malo Dicen bueno Y a lo bueno malo Que hacen de la luz Tinieblas Y de la tiniebla Luz Para que Que ponen lo amargo Por dulce Lo perdón Lo dulce por amargo El mal Es amargo Y esa es la idolatría En general Cualquier tipo de idolatría A eso se refiere aquí La palabra del eterno Y cuando dice El bien Dice aquí lo bueno Que hace el bien Entonces se está refiriendo A servir a Yahshua Yahweh A servirle a través De su bendita Con la Torah Con la Torah Servirle A los hermanos Servirle a él Y servirle A los hermanos Con la Torah Entonces El mal amargo Se refiere a la idolatría En general Y el bien O lo dulce ¿Te acuerdas? Salmo 19 La dulce Es más que miel Que la que destila Del panal Vean como todo La suma de tu palabra Es la verdad Dice el rey David En el Salmo Dice el Salmo 119 Ahora Verso 26 Ya expliqué El 25 Dice así Alzar a pendón A naciones lejanas Y silbará Al que esté En el extremo De la tierra Y aquí Que vendrá pronto Y velozmente No se refiere A Yahshua Para arrebatar La iglesia cristiana Para nada Aquí se refiere A esto Miren Cuando un ejército Porque eso se lee Mucho Bueno Se aprende mucho En historia universal Siempre ha habido Guerras Inspiradas Por el diablo ¿No? Cuando una nación Un ejército Iba a invadir a otro Entonces levantaban Pendón Levantaban la bandera Entonces el ejército Avanzada Aquí a lo que se está Refiriendo el profeta Gracias a Yahshua Gamashia Su raacodes Su bendito espíritu Es Que la nación Pagana Ni siquiera Levante el estandarte Sino que lo levanta Yahweh Y dice Avancen contra mi pueblo Denle una lección No se si me di a entender Es importante esto Entonces a ver Voy a volver a leer El 26 Alzará pendón ¿Quién? Yahweh Porque su mano Está encendida A naciones lejanas No dice Pondré El garfio Y te traeré Esa es la batalla De Armagedón Es el eterno El que hace todo Bendito es su nombre Repito 26 Alzará pendón A naciones lejanas Y silbará Bueno Los ejércitos Recientes Y todavía De los 1800 Una trompeta En el ejército De Israel Siempre hay el toque Del shofar Pero en los En los ejércitos De muchas naciones Se utilizaba El caracol Como en los aztecas Por ejemplo Eso es silbar En este caso El eterno Él no utiliza El shofar Porque la gente Pagana No conoce Ese sonido Si tú le preguntas Que es tequía Que es terúa Etcétera Pues no te va a decir ¿Qué es eso? ¿Qué es el shofar? Para empezar Y por qué se toca Y etcétera Etcétera Bueno Pero aquí se refiere A que él va a silbar Y los traeré Con un silbido El silbido Es espiritual El silbido Es espiritual Y el eterno Llama Llamas A la gente En este caso Pagana Para atacar Israel Entonces cuando Un ejército Desea yo Se levanta El pendón Es que tiene que avanzar Hacia el Hacia el otro ejército Enemigo En este caso Es Yahweh mismo Que levanta el pendón Esto está tremendo Hermanos Es una profecía Y cual arrebatamiento Por favor Es muy importante Que tú lo mandes Al mayor número De cristianos Porque mira Yo me he encontrado Con cristianos Auténticos O sea Ellos todavía Tienen el velo Pero aman a Dios Lo voy a decir así Pero ellos Muchos de ellos Ahorita están naciendo Y se conectan Por miles Gracias a Yahshua Mashiach Mañana yo voy a tener Dos videollamadas Con muchos Que son nuevecitos Salidos del cristianismo Se les quitó La venda de los ojos El eterno Les quitó La venda de los ojos Hay que enviarles Esto rápido Que no sean engañados Ahora vamos a Isaías tantito Ocho Trece ¿Quién tiene que ser Nuestro temor? Yahweh En Isaías Ocho Trece dice A Yahweh De los ejércitos A el santificad O sea A el exaltar Sea el vuestro temor Y el sea vuestro miedo ¿Quién tiene que ser